¡Estás listo! ¡Vamos arriba! ¡Vámonos! ¡Y arriba bajo esas manos! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Chécalo! ¡En tres, dos, uno! ¡Tiempo! Ok, aquí hay puro peso pesado Por eso es que es lo que ha pasado Así que ustedes esténse tranquilos Si la bocina se va es porque no aguanta mi estilo Así que es improvisación Muchos dicen que él me ganó Muchos dicen que no debí ser campeón Sigues en el estado de negación Y por eso es que lo han dicho Yo solo compito por capricho Porque así es como soy yo Soy el más famoso Y si sigo aquí solo es porque soy un caprichoso Me gusta ganarles en el certamen Me gusta sacar diez en el examen Me gusta que la gente haga derrames Pero que me va a ganar este pendejo Ya no mames, eh Porque por este día soy el mayor Siempre tengo la alcaldía Por eso es que yo me temo Vengo a acabar con el folclore Como la de la Cuauhtémoc Así lo hago Y tú no vas a decidir Porque aquí son ellos los que sí deciden También el público que lo vive Y que esté decidido desde años Que yo soy el estilo libre Vamos con Dominic Ruido, 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 ruido Es el turno de Dominic Por esa mano arriba en Ciudad de México Mano arriba en Ciudad de México Mano arriba en Ciudad de México ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En tres, dos, uno Tiempo Manos en el aire Que esto empieza Y para ser sincero Por eso es que yo no compito Con los raperos Que no hacen freestyle Y solamente usan el tintero Y te gano yo Que esperas con el ingeniero No lo vieron Por eso es que vine para enseñar Por eso es que seguro les va a gustar Y no, no hablo por el like No le hago pulgar Yo le hago así porque soy vulgar No notas Por eso es que este no rapea Él nada más está para que lo vean Compitiendo donde sea Pero desde hace años No te veo en el club de la pelea Y entonces lo sabemos Por eso en el acto Por eso es que vine para colocar la pieza En un 4x4 Este limpio en el cuarto Es la señora de la limpieza Lo entiendes Hoy mira como lo comprendas Tu rap solamente es una vil mierda Para que entiendas Quien es la leyenda Haciendo prendas Hoy mis garras Te desgarrarán las cuerdas Es una guitarra Pero espera aquí Que aquí yo lo doy sentencia Para que lo entienda la audiencia Perdiendo contra mí Eso es cadena perpetua Pues arrancó mejor Dominic ¿Qué más? Avanzamos, avanzamos ¡Hartmow! ¡Hartmow! ¿Cómo es el asesino? ¿La terminación? Yo creo que sí Tres desuno Pero entiendes ¿Qué te pasa? El asesino El mejor perdiendo en su casa Me hace ruido tu reino Equivalente a ganarle al diablo En su propio infierno ¿Lo entiendes? Pero la verdad es que lo niegas Solo te dan votos Porque son tus colegas Siempre tiras barras Pero sin problema Los dos bloco en la mente Roto su ecosistema ¿Lo entiendes? Por eso en esta constelación Tú eres una estrella Más te enfrentas contra el sol Esto es evidente Haz lo que tú quieras Última la pierdes Siempre lo entiendes Ey, mira que sobre la pista Él tiene la mentalidad De un terraplanista Pero para ser sincero Hablando putiza Tras putiza Tu trabajo Y tu aguinaldo Lo notan Sí, pero es que no se cansa Nueve años perdiendo Y todavía no le basta No le alcanza Durante ocho años He estado frente a frente Dándote tu regaño Última Esta porquería Se siente el maestro Sobre la melodía Pero le voy a recordar A la mayoría Que es el profesor Y yo soy su maestría Río, 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 Río Río, Río Río, Río, Río Se viene el minuto A terminación Se lo va a hacer con IA Vale Porque en los foros A mí me conocían En los foros Opinaba la ciudadanía Porque en el distrito Todos saben que soy el mayor La repito por la alcaldía Y gritan aleluya Igual que la tuya Tú gritas mamma mía Cuando ves que en el pizarrón Te pongo a hacer planas Porque te falla la autografía Y yo soy como en el Ártico Por eso es que te mato A sangre fría Y yo soy un mortífero Como para un ignorante Lo es la sabiduría Yo soy el maldito abogado Y no que saques Todo lo que tienes tú De la alcancía Van a declinarte Para el juicio Todos los jurados Van a votar Por el alma mía Yo estoy en la pirámide Por arriba Como un maldito A que Natón me conocía Esto es tiempos violentos Pasamos por el tope Y te mato Aunque no lo quería Última Soy el maldito alcángel Que viene porque soy la maravilla El caballo de Troya Que te explota por dentro Maldito soy pura energía A usted le salió Le salió crema Dos centímetros Aquí cositas Muy complejo Muy complejo de explotación Lo digo En todos los hardmob de asesino Que es para poner en valor Y todo hermano Acaba eh O sea es Para bien o para mal Con alguna movida de por medio Que puede ser mejorable Pero llega al final ¿Verdad? Siempre Es increíble ¿Qué rico huele por aquí eh? Tres Dos Uno Tiempo Si hay que tener humildad Y eso no tiene que ver Como un lodi de dinero Lo que tiene que ver Como raperos Es reconocer el trabajo Del compañero Y te reconozco Porque eres el que más Me planta cara De los que conozco Por eso soy humilde Y te digo que si le echas ganas Tú me persigues Ganarás la internet Pero tienes mucho que trabajar No se trata solo de humildad Sino de los huevos Y mostrar el potencial Última Porque es el delito A mí me dicen que gano gritos Y no porque hago mis delitos No busques gritos Solo por ser pobrecito Wow Increíble Fue fabuloso Wow Dominaste el beat a tu antojo Mano arriba Me están llorando los ojos Porque soy un tipo humilde Y un padre orgulloso No No Esto es la fragancia Por eso es que Te doy el tiro de gracia Rompitas conmigo Esa siempre es tu desgracia No es la humildad Te escupo con arrogancia Sigue Vale Por eso lo acabo Mira Que lo hago con skill Este lo acabo justo aquí Eres muy humilde Ya mandé a mi chavo Hacia el barril Última Pero por eso lo acabo Mira Quedas desempleado Tú quieres ser humilde Mi hermano ¿Cuánto le pagaron? 50 centavos Se acabó Se acabó Ruido 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 fuerte Se viene el cambio De temática Vamos para allá Segunda temática Última A ver si pone una buena temática Tiene todo el mundo Por allá en 3, 2, 1 Tiempo 3, 2, 1 Mira como aquí el abierto Está tu culo lleno como el concierto Ojo Así para que entiendas Hablo yo al respecto Tu culo está abierto Lleno de boletos Por eso es que en escenario Vine para demostrar Nivel extraordinario Pero mantengan la calma En el concierto No avienten Dr. Lecimi Que ya tengo mi botarga Sigue Mira que este ya muchacho Tú dominas los cráneos Esto yo también lo cacho ¿Qué? Foque abierto Te dejo asesino Bienvenido a mi concierto Última Lo voy a decir Por eso es que te dejo Just a Reese in Peace Parece un concierto De ACDC En tu propia ciudad Me gritan más a mí Parece un concierto De ACDC En mi propia ciudad Le gritan más a mí Dices que es el concierto De Dominique Pongo a temblar a la casa Es el de Easy In ¡Ojo! Lo ves camarada Cuando vengo tú Mira que me das la entrada 50 centavos Gano bien Porque me pagan Lo que en un concierto De 50 cent Sí Así soy yo Eso es lo linda Eso es lo linda Esto cabrón Eso alguien se lo celebró Cuéntales lo de Nueva York Mi hermano Por eso siempre gano Es tu concierto No te dijeron Que no escuchaste Eres mi telonero Se acabó Se acabó Se acabó Rido, 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 rido Rido, rido Duro, papá Venga, venga Venga, venga, venga Nos vamos Rando Mou Rando Mou Personajes Terminó asesino Arranca asesino Bien encarado asesino Venga, estaba 8 por 8 Estaba segundo ahí Y la verdad que Parecía que Dominique Se aburra el público ¿No? Se iba a imponer ahí En esa temática Asesino Que realmente Para mí la noche del día Creo que asesino Lo encaró mucho mejor Pero le dio, le dio, duro Es veterano Contra Aquí en otra posición Eso ya lo vieron Desde hace rato Novato es Cuando apenas empieza Pero tú tienes El título De eterna promesa No puedes Con mi veteranía Por eso es que Lo pongo hasta hoy el día Hay muchos veteranos Hijos de perra Unos solo van al desfile Y otros viven en la guerra Viven en la guerra Pero no están adelante Estás pecho bajo tierra Si yo soy representante Que no lo notaste Dice que es un veterano Y siempre lo hago Verde principiante Por eso es que no me hables Siempre estoy aquí Para ganarte Siempre pasa en los años El novato es tu padre Para ti soy Thanos Pues soy inevitable Sí, es inevitable Sí, sí, es inevitable Pero soy veterano Y ya lo saben Soy el nuevo visión Porque te parto como sable Así que yo lo mato Lo pongo a girar Como Demi Lovato Creen que me va a ganar El novato Todos te contestan Novato No mames Esa rima de novato Desde 2015 Lo tiran desde hace rato Un experto Parece un novato Pero como es asesino Púntenle más cuatro No Pero para ser real Tú eres veterano En el freestyle Pero saben por qué Esta acá Es un veterano Está por el baro Si cobra Cae Si cobra Cae Porque siempre pego Sin puta piedad Siempre pego Con puta humildad Vienes como cobra Pero este Cae Por eso es que soy El águila real Lo dices tú Pero contigo Suena muy mal Eso es lo que se aprende Con la experiencia Para que veas Que esto sí Es la evidencia La evidencia De que tú no tienes El talento Da el 5 Y se lo celebran Al 100% Sabes por qué Tiene tatu Títulos de evento Porque rima Con el noveto Y califican Como experto No mames Porque eso sucede Yo soy novato Este dice Este nene Y tú eres el experto Pero créeme Ya llevarías Tres réplicas Si te puntuarán Como debes Se acabó Se acabó Quejó al asesino Jogaos de random Que a Dominic Dominic No supo Desenvolverse del todo La verdad Seguimos pues Yeah Que locura Que locura Terminó Dominic Arranca Dominic Están listos Ciudad de México Vamos a tirar Toda la vibra Toda la energía La de novato Que pasa Que cuando las compro Cuando compro las rimas Cuando no las compro También O sea Nunca llevo a gusto de todos Si pongo cero Porque pongo cero Y si pongo dos Porque pongo dos Vale Me queda claro Me queda claro Novato No tiene nada que ver La de vestimenta Con la de novato La de novato Tiene una situación Mucho mejor Que la de vestimenta O sea Por favor Yo Vine para imponer Este game Voy a enseñarle Aquí este game Cómo es que se impone Esta ley Lo siento Asesino Pero ya te fuiste Güey El pueblo Se juntó Para ver Morir al rey Y lo ven Cabe que yo lo despado Mira asesino Tu gente Me está gritando Asesino Tú y tu complejo De diablo Tu próximo minuto Lo vas a soltar Rezando Llámale a todos Tus santos No me importa Aunque tú Te sientas alto Lo que dices Para mí No es tanto Este es el sismo Lo anterior Solo es simulacro Asesino ¿Qué te pasa? Dime Asesino Ven para que te asesine Esta es tu casa Y en la escena Del crimen Me quieres más que a ti Desde la primera vez Que vine Sigue, sigue Que no se te haga extraño Cuando yo llego En el mic Yo te hago daño Tú eres antaño Pero mi hermano Yo te partí tu madre Con 17 años Te lo hago en 25 Pa' que entiendas Que pongo a dar brincos En público, bro Yo te pito, pito En tu casa Con tu gente Este es mi distrito Este es mi distrito Lo mejor que circule Porque hago que Este puto diambule Con 17 Te puse los Red Bulls Y te puse a bailar Soy Los Ángeles Azules Pichu chamaquito Poser Por pendejo lo conocen Sigue llorando Por el 2014 Dime ¿Qué mierda has hecho Desde entonces? Yo batalla De campeones Yo gané mil competiciones Yo gané mil cinturones Casi tantos como tú Perdiste los aviones Así que observa Porque esta rima Te manda pa' la reserva Ey, ¿qué estás hablando? Mierda Yo soy avión de Red Bull Y te vas a morir a la verga Quítate pendejo Que le estoy quitando el pellejo O si quieres me alejo Al cabo ya está en cenizas Esta mierdita Y te la dejo Sigue, sigue Sigue, sigue Que investiguen el re-ribe De este killer Porque ya soy inclusive Mira, vine Que no me ponen como se debe Si califican bien Que no viste cuántos puntos tienes Soy inclusive Irina Montero estará orgullosa Me he inflado a Dominique Le he dejado al final En el primer minuto Y asesino de masa menos En el minuto de respuesta Se desinfló mucho al final Dime compañero Arranca la vuelta Terminó asesino Arranca asesino Batallón Mau ¿Estamos listos o qué? Con esa mano arriba Ey, ey, ey ¡Mano arriba! Ey, ey, ey ¡Mano arriba! Esto es la liga de las barras ¿Sí? Tres, dos, uno Bien Por favor, todavía creen Que su nombre pesa Que no han visto Que ella hizo la limpieza Siguen creyendo en sus promesas Por eso le creen a Político Y México no progresa ¡Hola! Esta batalla era para que tú y yo Nos juráramos la final Pero qué mal Con Lobo es con el que voy a quedarme Y tú ya te vas por desclasificar ¿Qué te pasó, Domi? Antes hacíamos equipo con el Johnny Ahora yo tienes ni contratos ni money Ya ni estás clasificado Pareces archivo ovni ¡Oh! Pero zombies son los que traigo Y siempre los que comandan ¿Qué? ¿Crees que te hacen? Solo me la aguantan Me la curan Porque siempre el barrio me respalda ¡Uh! Mi hermano a la gente Le gusta tener emociones Por eso quieren las competiciones Porque desde hace mucho tiempo Ya demostraste que solo fuiste Chimpa y nunca talento ¡Última! Última y se la dejo Ojo, ojo, está bajando Ojo, está bajando Desde el Easy Mode al pendejo Solo se ponen a llorar Como los jueces Mejor rapeen bien Y me digan en lo que se merecen Está bajando mucho Mano arriba Ojo, que ha bajado mucho más Bien arriba Ciudad de México Dámelo en 3, 2, 1 Tiempo Dice que yo perdí los vuelos Lo viste en la Red Bull Ahora hago piruetas sobre ellos Porque yo sí sé algo al respecto Yo ya superé al avión Y tus ojos aún no están chuecos Así que no me vengas a decir mamadas Que desde el 2014 que no hice nada Seis internacionales ganadas Nada más llegué a la liga Y triplicaron las entradas No mames No me vengas a decir a mí Que yo nunca pude competir con el King Que soy un archivo ovni, está claro Porque soy un objeto violador No identificado ¡Cabrón! Puto respuestón En tu puta cara Y en tu puto cantón Creía que ganaría el campeón Pues como diga Sónico ¡En tu cara mamón! ¡Se acabó! ¡Chingó a su madre y ya se perdió! Le marco pito Asesino, ¿oíste todos los gritos? Este ya se ensaña Porque sabemos que no traen la batalla Vaya, vaya Tú ni siquiera vas a la playa Porque solo cuando va en vacaciones se baña ¡Se acabó! Justamente a lo que me refiero Por donde el público de Mech Es en esas cosas La de en tu cara mamón Ha sido la más gritada Y es la más Morbosa Que no tiene otra cosa Esa es la más gritada Por eso se habla Para más del público Esa es la cosa La más básica Es la más gritada Nos vamos Al último asalto ¿Qué da a entender el público? Pues que es básico Último round Es como el que solo pone McDonald's Si se cree que es McDonald's La más grande de los que se ha hecho El público requerimos de absoluto Se dice Dominic cuando estés listo La verdad Es que su argumento es muy absurdo Dice que no ha hecho nada Por favor el pobre bulto Que no ha hecho nada desde 2014 ¿Qué ha hecho de Acapulco? Nada Nada más ganarle al asesino Y Chuty juntos Empanjea Me encanta ser el parámetro De su éxito Cabrón Él dice Cuando yo entré Se triplicaron las entradas De FMS en México Dice Me cae de madre Se triplicaron las entradas Si no me crees Pregunta al asesino Él también estaba Dos por la primera ¿Qué mi éxito se basa en ganarle al asesino? No exactamente Pero lo hice desde que estaba niño Es que no es eso wey Más bien que raro es el realismo Siempre pierdo con todos Y siempre le gano al mismo Sí tiene razón Ese es el poder del bobo Ese es el poder del bobo ¡Cállense ya! Ah, déjà vu No, ese es el poder del bobo ¡Silencio, silencio, silencio! Si entendieron la referencia, ¿verdad? Ese es el poder del bobo Se conforma con eso No, una polla Una polla Ya, ya lo sé Ya no es gracioso Hermano Si Si llega a recuperar el sonido Y la marca Si llega a recuperar el sonido Y la marca Era un 4, hermano Es que no se callaba, cabrón Si llega a recuperarlo Era un 4, bro Creer que es el mejor Creer que es el mejor Porque se le sube al talón Al mejor del globo Aquí estamos compitiendo con RC Y con el lobo ¿Qué mediocre sentirte bueno Por darme pelea a mí y perder contra todos? Es lo que yo acabo de decir Qué pena, ¿eh? Casi le sale Lo sabe el distrito Soy el asesino, el favorito Y la repito Que batallas contra el lobo Pero ahora yo te explico Si no me espanto el lobo Mucho menos los cerditos Mucho menos los cerditos Oye, oye Quiero ver esos gritos Hablando de rimas escritas Estuvo bien chida La de la patita Ya a ti te las dan siempre a la fuerza No vine a ganar Vine a dejarlo en la evidencia ¿Creen que es imposible en las competencias? Pues nadie es invencible Que te quede de experiencia Sí, mira Yo soy el commander Mira como siempre Soy de los más grandes Se muere el rey Mauricio Hernández Y me despiden como a Vicente Fernández Sí, pero para que no llores Despídanse del rey En la muerte lancen flores ¿Qué? Pero sobre la tarima Ya le botaron flores Muchas flores Pero mis barras lo espinan Oye Dominic volviste Dominic en nube Lo obtuviste Pero yo no me pongo triste Porque solo tiene Tres buenas batallas al año Y ya no las diste Ya no las diste Claro que eso es el momento Que yo volví Eso sí es cierto Claro que volví Me querías dar por muerto Pues ve a decirle a Nietzsche Dile que Dios ha vuelto Órale Que Dios ha vuelto Pues póngase bien cómodo Póngase su asiento Le pongo el cinturón Y yo se lo enderezo Dominic está listo Para el descenso Ay qué chiste Está libre para el descenso Esa rima la van tirando Desde el comienzo Pero cuando yo pongo Mi nivel de regreso Hasta el mejor del mundo Queda como un pendejo Queda como un pendejo Qué punchline tan complejo Dominic por favor Otra vez los delusenaste Y nos decepcionó Nos decepcionó Pero que no tienen técnica Por eso es que yo Le enseño de los conceptos Le ganó en vivo y en directo Pero como va perdiendo Se la van a dar directo Sí se la van a dar directo Porque esa rima Ya la encontraban Te repetían en las jornadas pasadas Porque todos salían Desde la primera Que expirabas En la primera ni estuve Pero como espuma Todo de abajo sube Así que qué me presumes Tú eres muy grande Yo te veo chico Cuál resumen Ya estuvo chico Así que grandes Manos en arriba Que se acabe el certamen Otra vez Mauricio Va a ser el gane Muy bien Dominic Estuvo chido el mame Última Chale nos riponi tu cipher Al chile te lo digo De compadres No me traen en la niga A mí para ganarle a nadie Sólo me trajeron Para ponerte tu madre Se acabó Se acabó Vale Yo creo que es de Mau O sea realmente Yo creo que es de Mau A pesar de que se desinfla Al final No creo que tenga Lo suficiente Dominic Yo creo que ni tan siquiera Para sacarle una réplica Tiene un hard mode Muy bueno asesino Random creo que está superior Lo minuto es que verdad Que se ha desinfla Un poco Que era lo que tenía Ah y la temática Y la segunda temática Para mí es de Mau Para mí es de asesino Réplica no lo veo Yo creo que es de asesino De una Vamos a ver que dice El balón numérico Pero yo lo veo Yo lo veo asesino Creo que ha puesto Bastante tierra de por medio Con anterioridad Y a pesar de que se haya Desinflado minutos libres Y deluxe Creo que puede tener La suficiente ventaja Como para que gane De una asesino Dominic ha tenido Algún momento destacable Pero no creo que Ni tan siquiera Para más cara de la aplica A ver que dice El jurado De Florento Cuenta conmigo Desde cinco Hostia Pues por medio punto Por medio punto ¿Eh? Han habido dos Dos batallas Pero que por medio punto No se ha llevado Un batallón Un clásico Aquí con el Mau Por medio punto Empezó aquí Y aquí seguimos Después de ocho años Muchas gracias Un aplauso para Dominic Siempre rifando Siempre representando Y siempre cagando Los pinches huevos En cada batalla El cabrón Hijo de la verga No está bien Janger 84.5 Asesino 80 Dominic Vale Eric 102.5 Asesino 89.5 Dominic Gino 94.5 Asesino 93 Dominic Kay 85 Asesino 79.5 Dominic Potencia 78.5 Asesino 78 Dominic Esto es Tres Asesinos Dos Replica Sí Está bien votado Esto sí que está bien votado Esto lo veo bien votado Porque no es una batalla Que Asesino pueda ganar Tan claro Como lo ve Eric El niño Pero si es una batalla Pues eso A mí por medio punto No me da de Mau Yo era bella idea de Mau ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo por sensación La tenía clara Y digo De Asesino Por medio punto Me dice el valor numérico Que me tengo que ir De la réplica No estoy conforme Con irme a una réplica Yo aquí la veo Viendo Asesino O sea No creo que sea un tongo Sí que es verdad Que te puede dar Asesino Por poco No por mucho Pero creo que puede dar Asesino No hay tongo Te puedo dar Asesino No hay tongo Que te puedo dar Asesino Que te peguen con rayo No hay tongo ¡Gracias!